Hoy les ofrecemos el cielo, ese límite. Observa bien cómo lo hago, Cocolizo, y luego lo intentas tú. Yo soy la maestra, pero apuesto a que podrías esquiar en círculos alrededor mío. ¡No puede ser! ¡Es increíble! ¡Por las nieves del Kilimanjaro! ¡Ah, eres muy bueno, Cocolizo, pero ten mucho cuidado, esta es apenas tu primera lección. Esquiar puede ser muy peligroso si no se sabe hacer bien. ¡Yujú! ¡Olivia! ¡Ya estoy listo para mi primera lección, lección, lección! ¡Muy bien, papé! ¡Y ven acá! ¡Y no te olvides de flexionar las rodillas! ¿Que flexione las rodillas? ¡Ah, pero si no puedo flexionar nada! ¡Caracoles! Mi ropa es muy gruesa para la puerta y la puerta muy angosta para mis esquíes. Tengo una idea, un hombre necesita espacio para trabajar. Ahora sí podré hacerlo con facilidad. ¡Opeye, ¿dónde estás? ¡Ya es hora de tu lección! ¡Ya voy en camino, Olivia! Esto de izquierda no me parece nada difícil. ¡Vamos a ver! ¡No es tan fácil! ¡Quién piloté esta nave! ¡Oh, Dios! ¡Ten cuidado, Popeles! ¡Oh, cielo! ¡Popeye! ¡Popeye! ¡Vuelve acá! ¡Popeye! ¡Vuelve acá! ¡Ay! ¿Quién apagó las luces? ¡Eh! ¿Ya lo vamos a subir? ¡Eh! ¡Fuera, abajo! ¡Fuera, abajo! ¡Sobre! ¡Popeye! ¡Popeye! ¡Estás ahí dentro! ¡Te dije que esto de esquiar no es nada difícil! ¡Hejeje! ¡Muy bien, Popeles! Si pones la atención, es posible que seas tan bueno como Cocolizo. ¿Dónde está Cocolizo? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Esta nieve está a punto de desprenderse! ¡Se va a iniciar una avalancha! ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? ¡No te quedes ahí parado, Popeye! ¡Ya salgo! ¡Olvídalo! ¡Yo lo haré! ¡Oh! ¡Qué vergüenza! ¡Debe haber una forma más segura! ¡Ajá! ¡Yo te ayudaré, Olivia! ¡Paparita, ten cuidado! ¡No te muevas! ¡Yo te salvaré! ¡Haz lo que quieras, Olivia! ¡Pero en silencio! ¡El más mínimo ruido puede causar una avalancha! ¡Portado! ¡No está! ¡No está! ¡Ven a ir a Cocolizo! ¡Tengo que rescatar a Cocolizo y a Olivia, mi linda lobiesita! ¡Ahí va, Cocolizo! ¡Junto con la nieve! ¡Oh! 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 Discúlpame, Avalancha, pero tengo prisa. ¿A dónde se fueron? ¿Quiere contra mí? Oh, Cocolito, te aseguro que eres un niño muy difícil de salvar. ¡Voy detrás de ti, Cocolito! ¡Voy! ¡Oh! ¡Ay, Popeye! ¡Ay, por el dios Neptuno! ¡Ay, ya no soporto más! Nadie quiere poner en vergüenza a Popeye el marino. ¡Oh, Cocolito! ¡Vamos directo a esa barronca! ¡Opera! Llegó el momento de mostrar mis músculos. ¡Ahora me verán en acción! ¡Oh! ¡Opera! ¡La balanza! ¡Oh! ¡Ahora me verán en acción! ¡Vaya, todo terminó! ¡Vaya, todo terminó! ¡Una buena chusa siempre resuelve todos los problemas! ¿Verdad, Olivia? ¡Oh, Popeye! ¡Ah! ¡Vaya, chicos! ¡Prueben este dulce! ¡Lo disfrutarán mucho! ¡Sin dulces estamos contentos! ¡Pero así tendrán mejores tentaduras! ¡Ay! ¡Es cierto! El dulce hace daño a los dientes. Para ser feliz nunca debes tener caries Popeye el marido soy Ahora les ofrecemos Popeye y los frijoles parranchines Yo soy muy feliz y al mercado voy Voy a divertirme y al mercado voy a ir Voy a divertirme y al mercado voy Pedazo de hamburguesa cruda, vámonos Felicitaciones mi buen hombre Si no me equivoco parece que este será su día de suerte Jamás de los jamases había tenido una vaca más payasa que esta ¿Vaca? ¿Carne? Pues para su fortuna sucede que pueda usar su hamburguesa o digo su vaca Si quiere le daré por ella esta bolsa llena de frijoles Una bolsa de frijoles los acepto Que bien frijoles ¿Qué está pasando? Creo que me ha tomado el pelo Oigan ¿Qué está sucediendo? Llévame al suelo manojo de hierba inútil Quiero que me bajes Debo estar soñando Veo castillos en el cielo O yo me he vuelto loco o esto pertenece al cuento del monstruo verde ¡Auxilio! ¡Sálvete! ¡Por Tritón es la voz de mi linda Olivia! ¡Un momento! ¡Ya voy! ¡Auxilio! ¡Pocorro! ¡Vengan a rescatarme! Pues no me equivoques Si es Olivia Una davisela en desgracia ¡Oh papay! ¡Eres tú! Has llegado a tiempo para rescatarme del malvado gigante ¿Malvado gigante? ¡Eh! ¿Qué es eso? ¡Mira! ¡Eh! ¡Mira! ¡Ciro! ¡Aquí me huele a marinero! ¡Qué barbaridad! ¡Podría jurar que huele a marinero apestoso! Y ahora mi preciosa de voz angelical Bluto desea que cantes para él ¿Qué te pasa monstruo? ¡Yo jamás cantaré para ti! Te aseguro que juntos podremos tocar una música maravillosa Lo siento gordito, pero yo trabajo sola ¡Auxilio papá! ¡Canta Olivia! ¡Canta! ¡Oh no! ¡Canta! ¡Auxilio! ¡Caracoles! ¡Sí que necesita ayuda! ¡Ya voy! ¡Eh! 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 ¡Tú! ¡Ey! ¡Ah! ¡No te pensaba así sin despedirte! ¿Verdad? ¿Qué te parece un bailecito? ¡Ah! 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 ah ahora a a este huevo es de oro ¡Somos ricos, mamá! ¡Somos ricos, muy afortunados! ¡Qué bien! ¿A qué te refieres con somos ricos? ¡Yo voy a arruinar tus planes! ¡Yo te enseñaré, Gorila Bajalino! ¡Esto ya no lo resisto! ¡Un momento! ¡He visto algo! ¡Dios Neptuno! ¡Sí, sí es! ¡No es! ¡Ven, Gorila Bajalino! ¡Venga, Gorila Bajalino! ¡Venga, Gorila Bajalino! ¡Venga, Gorila Bajalino! Llegó mi hora de entretenerlo. Vamos a hacer un acto muy cómico. Maquillaje. Un poco de aceite en aguas turbulentas. Ahora. Vamos a pasar por la fábrica de oro y luego nos largaremos de aquí. Hasta nunca, gigante. Me parece que esta historia de los frijoles parlanchines ya me está aburriendo. Este cuento se ha acabado. El oro vuelve a mí. El oro vuelve a mí. Todo un carro de oro llevo. Todo el oro vuelve a mí. Hola, mis sobrinos. El día de hoy iremos a ver al doctor para que los vacune. ¿Vacu qué? Que los vacune. Es un escudo contra la enfermedad. Por eso es que me he vestido así. ¿Con armadura? Exacto. Las vacunas que les pone su doctor los protege contra muchísimas enfermedades. ¿Y qué estamos esperando? Vacunate. Ese consejo te doy. Porque Pompey el marino soy. Y ahora, el parque de diversiones. ¡Oh, mira cuánta gente hay! Esto va a ser divertido. Sí, divertido para las personas románticas. ¿Entendiste, Pluto? Dos son compañía y tres una multitud, Popeye. ¡Pero yo arreglar eso! ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué está sucediendo aquí? Una buena vuelta merece otra buena vuelta. Siempre lo he dicho. ¿Dónde está Popeye, Pluto? ¡Ah! Se ha ido a volar, Olivia. Como un helicóptero. Popeye no es helicóptero. Olvídate de ese crustáceo. ¡Ah! Ya los he visto. A Popeye siempre le ha gustado viajar en bote. Así es, Olivia. Y aquí vengo. ¿Eh? Todos a tierra. Todos a tierra. ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oigan, amigos! ¡Ya dejen de jugar! ¡Ságanme de aquí! ¡Ay! ¡Qué bonitas muñecas! ¡Qué lindas son! Yo ganaré una para ti, Olivia. ¡Oh! Este es sumamente fácil. Escucha cómo suena la campana. ¡Strike One! ¡Estoy escuchando! ¡Oh, Peye! ¡Todo lo que oí fue un gruñido! Pues para mí está sonando con toda claridad. ¡Ja, ja, ja! En verdad que estorpe, Olivia. Solamente me estaba calentando, Olivia. Ahora observa con cuidado. ¡Ay! Algo muy extraño está pasando por aquí. ¡Ay! ¡Qué desilusión! Ahora me toca a mí así que no estorbes, Crustáceo. Pero todavía no termino, Bluto. ¿Y eso qué? ¿Qué? ¡Quítate de mi camino! Me has tomado el pelo, pero no te saldrás con la tuya. ¿Listo? Son muy fuertes, ¿verdad? Pues yo les enseñaré. Si quiero tener una linda muñequita, voy a tenerla por mí misma. ¡Oh, Peye, lo logré! ¡He ganado una linda muñequita! ¡Qué bueno! ¡Felicitaciones, Olivia! ¡Igualmente! Pero, ¿qué antipático eres? ¿A dónde vamos, muchachos? Ven, Olivia. Vamos a divertirnos al día vivo. ¡No! ¡Yo quiero más pesado! ¡Oh! 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 Muy bien, Olivia. Tus deseos son órdenes. ¡Aca, ca, 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 ca! Y ahora, vamos a divertirnos. Yo te divertiré, Olivia, en cuanto quite del camino este maldito crustáceo. ¡Ey! ¡Oye! Cuida tu lenguaje. Por favor, no me arruines el traje. ¡Salvaje! ¡Detén eso al momento! ¡Como gustes, Olivia! Pero una parada repentina puede ser peligrosa. ¡No! Caracoles, espero que aterrice en algo suave. No está mal. Ven acá, Olivia. Te llevaré al tío vivo. No, gracias. Yo prefiero una vuelta en la Rueda de la Fortuna. ¡Como tú quieras! ¡Disfruta tu vuelta, Olivia! ¡Socorro! ¡Ay, qué divertido! ¡Pero no quiero estar aquí arriba sola! ¡Qué oportunidad! ¡Qué oportunidad! ¡Olivia! ¡¿Quieres algo de compañía?! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro que sí! ¡Papé! ¡Yay! ¡Por Neptuno! Creo que es Olivia. Ahora les daré una lección. ¡Papé! ¿Por qué tardaste tanto? Con un demonio. Así que el crustáceo no ha tenido suficiente. ¡Oh, Popeye! ¡Eres todo un héroe! No te vayas a ir, Olivia. Aún tengo un pequeño trabajito que terminar. ¿Dónde está? ¿Dónde se ha metido ese crustáceo? ¿Qué te parece? ¿Una vuelta gratis en la Rueda de la Fortuna, Bluto? ¡Bájame de aquí! Con gusto. ¡Pero no así! ¡Toma asiento! ¡Ey! ¡Déjame bajar de aquí, marinero de agua dulce! ¡Espera a que te ponga las manos encima! ¡Lo vas a lamentar! ¡Oh, Popeye! ¿Cómo es posible que alguien pueda ser un héroe tan romántico? Pues yo lo soy, Olivia. En el peligro siempre estoy. Porque Popeye el marino soy... ¿Dónde están Popeye y Pepeye? No desayunaron para terminar antes. Hoy es día de limpieza. Deben estar haciéndolo muy mal. ¡Los ayudaremos! El tío lo intentamos, pero algo nos falta. Claro. Siempre falta algo si no desayunan bien. Recuerden, para ser muy fuertes, a desayunar. Popeye lo dice. Porque Popeye el marino soy... ¡Toma asiento! ¡Gracias!